Seguir en pie igual que ayer, mi meta ya logré Heridas en mi piel, que me duele menos que perderles Pero les protegeré Y sé que tal vez pude ser mejor padre Ya no sé, pero lo quiero saber No les dejaré poner ni un dedo encima Lucharé, no me voy a detener No te esperaba a ti, eres un creído dicho